Bueno, la propuesta es específicamente cambio, cambio en todo aspecto, desde el ser humano hasta la forma como se tiene que trabajar en un aspecto de gestión. Y eso, lógicamente, nos va a conllevar a un desarrollo. Entonces, la propuesta de Tadeo Guardia es cambio y desarrollo. ¿Qué cambios, por ejemplo? Por ejemplo, en la actitud, si hablamos de la clase dirigencial, porque tenemos muchos dirigentes en las diferentes organizaciones, en este caso también las organizaciones sociales de base, cambio de actitud por parte de las personas en conducir estas organizaciones, como es el vaso de leche, como es los comedores populares, el comportamiento del dirigente en su comunidad que asuma la responsabilidad para la cual son elegidos y no defraudar la confianza de sus vecinos. Entonces, nosotros proponemos primeramente este cambio personal, cambio humano, cambio social, para poder ya enrumbarnos hacia un desarrollo sostenido, en base, pues, al desarrollo en la parte urbanística, en la parte del deporte, en la parte del funcionamiento de las organizaciones sociales, en el desarrollo en las vías, el desarrollo, digamos, en el sostenido, un desarrollo sostenido en el funcionamiento de los vehículos menores. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Una de las debilidades grandes de los alcaldes de todo el Perú es con respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Alguna propuesta en ese tema? Definitivamente. Yo creo que la inseguridad nos compromete a todos. Y creo que en este aspecto la inseguridad está avanzando porque no se están comprometiendo los actores principales, que es la Policía Nacional, porque esto compete, lógicamente, el orden público a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior. Entonces, cuando no los componentes, los comprometidos en este tema de seguridad ciudadana, hasta la misma población, no estamos actuando adecuadamente, esto va a seguir avanzando. Entonces, acá se propone, pues, que todos los comprometidos en este aspecto de seguridad, nos tenemos que comprometer y tomar acciones. Acciones, ¿no?, para que pueda, por lo menos, ir avanzando, haciendo retroceder a esta inseguridad. Cada ciudadano tiene que tomar conciencia de que es una gran responsabilidad por parte del ciudadano a saber elegir y elegir bien, mediante una evaluación, un análisis, indagaciones. Entonces, espero que sean reales. No nos vamos a comprometer en que haya, pues, jugadas bajo la mesa o tiradas de barro, que eso prácticamente va ensuciando más la política, ¿no? Entonces, y esto va a perjudicar a nuestro futuro, que el futuro que son nuestros jóvenes. A veces los jóvenes ya no quieren saber nada de política porque creen que es cualquier cosa, ¿no?, menos una acción, una vocación de servicio. La política es una vocación de servicio. Y en este sentido, yo creo que todos tienen el derecho a participar en estas elecciones, ¿no?, porque tenemos compromisos, ¿no?, con nuestra sociedad.